Buenas noches, mi nombre es Alessandra Ramírez, soy profe de yoga y los invito a hacer una serie de posturas o de asanas que te ayuden a conciliar el sueño, a relajar pensamientos y mente. Vamos a separar los pies juntando las plantas. Talones quieren venir a hueso perineo. Vamos a entrecruzar los deditos de las manos y los vamos a llevar debajo de ambos pies. Vamos a comenzar a hacer mariposa, arriba y abajo. Trata de hacer un movimiento consciente, no rebotar. Trata de mantener alineado tu cabeza con todo tu tronco, la mirada a un punto fijo y siente la respiración saliendo por cada fusa nasal. Movimiento muy consciente, me detengo. Ahora vas a enraizar tu pie izquierdo al sol y vamos a elevar el derecho. Lo vamos a abrazar o lo vamos a cargar a tu capacidad. Y vamos a comenzar a hacerle movimientos. Me detengo, suelto derecho, enraizo derecho, elevo el izquierdo, lo abrazo o lo cargo. Recuerda que esa es tu capacidad. Y comenzamos a hacerle movimientos. Me detengo, enraizo ambos pies al suelo. Ahora, inhalando voy a juntar las rodillas, talones quieren venir a las caderas, las vamos a abrazar por fuera, alargando el tronco, una inhalación. A la próxima exhalación vas a traer la frente y descansar a las rodillas. Una postura que nos ayuda a sentirnos protegidos. Bajo por los costados. Nuevamente, junto a plantas de los pies, talones de hueso perineo, tropa alineado todo el tiempo. Vamos a hacer Bada con Atsana, postura angular con amarre. Beneficios nos ayuda con riñones, infecciones urinarias y regularidades del periodo menstrual. No lo deben practicar personas que sufran de hemorroides, porque tienden a salir, a aumentar dolor e inflamación. Inhalando, le van más manos por los costados, a nivel de hombro, giro, palma. Continuando con la inhalación más profunda, bits, se toca la oreja y manos miran al frente. Vas a bajar a tu capacidad, donde tu cuerpo te lo permite. Inhalo. A la próxima exhalación vas a bajar para que la frente, la nariz, la boca o el mentón descansen en el suelo. Vas a hacer un sostenido ahí. Vas a relajar por completo la frente en el suelo, si es tu capacidad. Si no te da para bajar, enraiza codos, parte exterior de la mano y descansa el mentón. Mirada al suelo. ¿Quién avanzó conmigo? Frente al suelo. Vamos a llevar las manos atrás. Entrecruzamos los deditos, inhalación, manos arriba. Sostenido. Relajo. Nuevamente manos al frente, inhalando regreso. Bajo por los costados, giro palmas. Inhalamos. Sostenido.